Soy de esa tierra la luz, tan bella como no hay dos Es mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios Ponte cerca de la región, señores de rescatar Echan pocos con el son entre el río de Palmar Yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonita es Veracruz, nunca lo podré olvidar Cuando comienza el fandango y se empiezan a afinar Se recocan los guapagos y se ponen a cantar Ayer para madrugada, se a mí le pone menor Se recocan las inspiradas por amor Yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Con el arpa llegó el río, cántate con alegría Los robadores se juntan toda la noche y el día Sigue en pata en la carana, para no perder el son Música de la rusa la lo llevo en mi corazón Pues yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor a mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz, nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor a mi tierra tropical